Personal de las seis representaciones que tiene la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Acapulco marcharon del hasta bandera al edificio inteligente en conmemoración del 1 de mayo, Día del Trabajo. Darwin Daniel Torres Hernández, secretario general de la subsección 01 de la sección 36 de este gremio, indicó que hay temas pendientes que resolver, entre estos se destaca la falta de medicamentos y demás insumos para su desempeño laboral. Son los trabajadores los que tienen que poner siempre de su bolsillo para poder sacar el trabajo y no dejar desprotegida a la población. Nosotros sabemos trabajar con cualquier sistema de salud que llegue como sector salud, somos trabajadores de mucha experiencia, pero sí vamos a pedir y a exigir siempre el respeto, el respeto sobre todo que se nos dé con qué trabajar los insumos y el material, que haya respeto, que haya diólogo y nosotros siempre vamos a responder ante cualquier sistema de salud. La caminata se hizo de manera tranquila, sin incidentes. Las representaciones que participaron en la movilización son Hospital General Acapulco, Hospital General Renacimiento, Hospital Progreso de la CAPS, Centro de Medicina Transfusional, Laboratorio Estatal y la Jurisdicción Sanitaria 07. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.